Demasiado. Pasamos, tardamos 15 minutos hasta ir a cargar combustible y cuando volvimos ya estaba esto. En 15 minutos... ¿Levantó el pavimento directamente? Toda la ruta, paseándose. ¿Alguna vez vio una cosa así, señora? Nunca, así como he hecho ahora, nunca. ¿En este momento están aislados? ¿Cómo van a ser? Claro, yo dejé el vehículo del otro lado y me voy a mi casa caminando. Estoy esperando que venga mi jefe del cuartel y... No, no tenemos más que esto. Yo estoy viendo lo que ustedes ven. ¿La gente está pasando de un lado a otro? No van a cortar. No lo van a dejar pasar. La policía no quiere que pase. Lo que vemos es que la lluvia se ha llevado directamente el pavimento. Sí, se ha llevado el asfalto y todo. O sea, es lo que ustedes ven, veo yo. Yo recién llego. O sea, no tenemos más directiva. Tenemos que esperar. ¿Cuántos voluntarios de dónde pertenecen? Acá está el cuartel, la granja. ¿Alguna vez viste una situación así? No, no, no. No, porque hace poco que estoy acá en el cuartel este, así que yo no. Luego de 11 horas de intensa lluvia, así quedó el puente que conecta a Cochinga con las vertientes. La gente no puede pasar por allí y están los pobladores incomunicados.